Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorrivas, soy consultora de lactancia materna IVFLC desde 2008 y asesora de lactancia desde 2003. Y hoy estoy súper contenta en tener aquí a Luis Ruiz, que es uno de... bueno, yo creo que es la persona que más sabe de lactancia en España y casi del mundo. Porque tratas a tanta gente, bueno, tienes tantísimos conocimientos no solo de lactancia, sino también de frenillo, de patologías mamarias, de un montón de cosas. Es un grandísimo honor tenerte aquí en las entrevistas, en los webinars de Crianza Natural, al maravilloso Luis Ruiz. Hola Luis. Hola. La primera pregunta que siempre hago a todas las personas que les he entrevistado es ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste a dedicarte a la lactancia materna? Porque sé que hiciste un curso o algo, te especializaste en enfermedades tropicales, ¿no? Sí, a ver, yo aprendí de lactancia materna cuando me encontré en una situación que me demostró que no tenía ni idea. Y esto fue, yo pediatra, lo he explicado infinita de veces, seguro que hay alguna persona que haya asistido a algún curso donde he dado las clases porque lo explico siempre. De hecho, yo aprendí la lactancia materna cuando vi a una abuela que después de 15 años sin parir, había dado de mamar a su nieto porque había muerto la madre. Yo cuando vi esto no lo creía. Pensaba que me estaba tomando el pelo el intérprete, que me estaba tomando el pelo la abuela. Como no entendía el idioma que ellos hablaban, pues pensaba que me estaban, bueno, en broma, riéndose. La gente africana es muy divertida, se ríe de cualquier cosa. Y realmente cuando estás en su ambiente, es un ambiente muy divertido, jolgórico, afectivo, que es muy bueno de estar y que da gusto volver. La gente que hemos estado en África, queremos volver a África otra vez. Entonces, con aquella mujer que había perdido a su hija de parto, y que yo dije, qué suerte que me han llamado, pues vi que al cabo de un mes y medio, cuando volví a aquella aldea, seguía amamantando, o seguía amamantando, no, estaba con un niño que yo pensaba que habría muerto por falta de su madre y que el niño estaba vivo. Y que evidentemente yo lo que hice fue preguntarle enseguida qué, bueno, quién le estaba dando de mamar a un niño. Y cuando la abuela me dice yo, yo me la miré, pensé, esta mujer, se está riendo de mí. El caso es que se riera o no se riera de mí, cuando le preguntamos al intérprete, él sí que se ría, y cuando me dijeron que era ella la que daba de mamar, pues yo me puse hecho una furia. El caso es que vino el médico que venía con nosotros, el médico Burkina B, Burkina Faso estábamos, en Alto Volta, antiguo, y el médico me dice, Luis, ¿qué te pasa? Digo, mira, que me están tomando el pelo que yo vengo de Barcelona, no era tan famoso como ahora, pero el hecho de que me digan que esta abuela después de 15 años está dando de mamar, pues considero que no es lo más, vamos, ¿qué, no? Y el médico me dijo muy serio, Luis, no sé de qué te extrañas, aquí lo sabemos todos, que pones un niño al pecho y sale leche. Y esto me lo decía el médico, con lo cual ya tuve que callar, ¿y qué hice? Pues como Santo Tomás, ordené a aquella abuela, apreté las pechas de aquella abuela y salía leche. Y si eso era posible, ¿a cuántas madres que estáis luchando? He visto antes a una de vosotras que decía, tengo un niño de tres meses y medio y estoy luchando por una lactancia materna exclusiva. Una de vosotras, no sé quién ha sido, no era Onuria, no me he dado cuenta quién de vosotras era, pero he visto esto así una ráfaga que he llegado a ver. Pues sí, sí, hay leche suficiente, hay que ayudar a que esa abuela produzca leche con el niño mamando adecuadamente, sin interferencias de biberones, sin interferencias de... Y que hemos de buscar el mecanismo para ayudar a cualquier mujer que quiera a querer mamar a su hijo. Hay tantas madres adoptivas que han conseguido lactar ya a sus hijos ahora. En este momento, con el afinamiento, he estado ayudando a varias madres que estaban re-lactando, que habían dejado de dar de mamar y hemos estado comunicando por vía telemática, que no podíamos hacer otra cosa, y están dando en este momento mucha más leche a su hijo. Ya le han bajado mucho la leche artificial que le daban y es cuestión de saberlo, creerlo, y ver qué otras cosas ocurren. Y para que esto... Pues siempre, esto que se trataba de hablar de lactancia materna, yo entré ahí. Y a partir de ahí, pues, me puse a estudiar, a trabajar, conocí a Carlos en un curso de lactancia, perdón, de pediatría tropical que daba yo, yo daba clases de pediatría tropical, y se me presentó a mi amigo Carlos González. Y cuando le explico esto, él me dice, hombre Luis, esto ya tendrías que expresarlo tú. Mira, hay un artículo en el Journal of Tropical Pediatrics de 1981, y evidentemente no hay internet como ahora, que si entráis en internet y ponéis Journal of Tropical Pediatrics, 1981, Katherine Auerbach, Relactation, ahí os salió un artículo del año 81, del siglo pasado, que ya hablaba de más de 250 casos de mujeres que habían dado de mamar a sus hijos sin haberlos parido. Si eso era posible, y puedes hacer relactaciones en madres que no han parido, que las mujeres que estáis preparando todo un embarazo, el pecho, para dar de mamar después, os hay que buscar cómo tenemos que llegar a eso. Y hemos de ayudaros a que lo hagáis, nada más. Esta es la historia que quería que contara, porque sé que no me ha dicho, Luis, cuéntalo de África. Pero estábamos. Lo podría haber dicho claramente, ella ya lo conoce. Y realmente es una anécdota que lleva a romper muchos esquemas, porque, ¿a cuántas mujeres no habíamos ayudado a mamantar antes? ¿A cuántas mujeres le habíamos dicho que su leche no servía? ¿A cuántas mujeres le habíamos dicho que no tenía leche? Que su órgano fundamental, el pecho, no servía nada más que para hacer bonito y para disfrute de la vista. Esto lo habíamos dicho con toda la conciencia y con todas las ganas de ayudarlas que teníamos, porque no quisiéramos ir a favor de la leche artificial, sino que éramos defensores y promotores de la lactancia materna, pero sin formación. Y a partir de allí, pues, ahora sabemos algo más. No mucho, pero algo más. ¿No crees a veces que con la lactancia, me imagino que en todos los entornos de la medicina y de muchas otras cosas, ocurre que tenemos que desaprender algo para aprender algo nuevo? Pues sí, seguramente como en todos. Es decir, eso es evolucionar, seguramente, ¿no? Es decir, estabas acostumbrado a hacer la cama por la derecha y viene tu madre y te dice, no, hazla por la izquierda. Y desaprendes a hacerla por la derecha y lo haces por la izquierda. Te dicen, oh, da la vuelta a la tortilla haciendo esto. Y la estabas haciendo de una manera, desaprendes de esa manera y aprendes de otra, que seguramente es mucho mejor. Esto es habitual. Pero bueno, una cosa es, bueno, pues un poquito mejor. Otra cosa es que habíamos dicho lo que tú dices, ¿no? De dejar que tu leche no era buena o no era suficiente y tal. Y ahora pues sabemos muchas cosas que antes sabemos que estábamos haciendo mal, ¿no? Sí, sí. Y sabemos muchas cosas y hemos desaprendido unas cosas como antes. Es decir, todavía las mujeres no han desaprendido cómo agarrar a su niño para quemarme. Eso es algo que luego vamos a hablar. Yo quisiera hablar luego. Entonces, quisiera hablar porque todavía hay muchas mujeres que han de mamar a los niños como lo han visto toda su vida. Que no es la forma que hacían nuestras tarabuelas o bisabuelas hace 200 años. ¿Y qué ocurre? Pues que hemos aprendido una manera. La hemos aprendido porque hemos desaprendido la otra a falta de verla. Y evidentemente, hay que aprenderla, la que sea más adecuada y la que nos lleve mejor a nuestros fines. Y es lo que vamos a intentar hacer. Pues, ya que como están haciendo obras aquí al lado y hay mucho ruido así como de repente, yo voy a intentar apagar mi micrófono lo máximo posible y te voy a dejar de que nos cuentes lo que a ti te apetece es contarnos, que es el agarre, la posición y la postura. Me ayudan más tus preguntas, evidentemente, pero voy a presentaros esto aquí que es una presentación corta de unas 15 diapositivas que nos permiten dar muchas clases. Y os voy a presentar, si puedo y si sé hacerlo llegar, unas imágenes que me han enviado estos días. Que me han enviado estos días pues madres que me enviaban por correo y yo las he corregido. Y vamos a ver cómo podemos llegar a eso. Voy a dedicarle 10 minutitos a lo de la posición porque pienso que es fundamental. Y luego, pues, si alguien quiere preguntar algo en algún momento, que te lo envíen por WhatsApp a ti o por correo escrito aquí. Vale, en el chat, en el chat este ya lo voy leyendo. Me cortas y cambiamos la pregunta. Vale. Vale. Entonces, comparto la pantalla. Comparto la pantalla y la comparto con esta. Ya está compartida. Se ve ya la pantalla. Bueno, entonces, yo lo que quiero compartir aquí es lo que en un principio yo sugiero ahora cuando hablo de dar de mamar. Cuando hablo de mamar no es lo que nos dicen las autoridades sanitarias, sino que yo lo que pienso que el dar de mamar pues es como comer alcachofas. En ese momento veo a Rosa sonreír porque es que es algo que a mí me gusta mucho. Vivimos en una zona, en el Valle Llobregat, aquí en la zona de Barcelona, tocando donde desemboca Llobregat, donde las alcachofas son deliciosas y son mejores las de Gabá que las del Prat, por mal que digan los del Prat y no tienen nada que envidiar a las alcachofas de Murcia o a las alcachofas de Navarra, del sur, que no tienen nada que envidiar, que son muy deliciosas y muy buenas. A los que nos gustan mucho, como a mí, las alcachofas y a los que no les gustan, a mí lo pueden entender, nadie se imaginaría comer una alcachofa con todas estas hojas verdes y gruesas de fuerza. Si te la comes así, estaríamos comiéndonos un estropajo de esparto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues quitar esas hojas y es lo que hacemos todos en la cocina de una manera o de otra. Nos haya enseñado la mamá a hacerlo de una forma o de otra y habrá que aprender siempre la mejor manera de quitar las hojas de la alcachofa y realmente las quitamos para dejar simplemente el cogollo. Pero en la lactancia, ¿cuáles son esas hojas de la lactancia? Pues fijaos, pues son todas como estas. Yo he hecho aquí una lista. La mamá que tiene un embarazo que es muy difícil y que le hacen estar en reposo a los nueve meses, que el niño nace y como tiene un hermano mayor, tiene mocos y esos mocos al pequeño le impiden respirar bien y le impiden mamar bien o que al niño no se lo han puesto precoz al pecho, con lo cual le han dado lo primero un biberón y si le han dado un biberón sabe chupar del biberón, no de la teta y han hecho una confusión del pezón en el recién nacido. O que al niño anterior tiene dos caras la experiencia previa. Al mayor le di tres años, este no va a ser menos. O al mayor no le di, este por mis años que le doy. Las dos situaciones son iguales, son iguales de dificultosas porque generan estrés, generan preocupación y es una hoja que tenemos tenemos alguna más como los medicamentos que le dan a la madre, ahí conoceréis todos o debéis de conocer una página web que se llama e-lactancia donde hablan de todos los medicamentos y hablan muy bien. El hecho de que la madre tenga una mastitis, hombre, si tengo una infección del pecho, le puedo pasar a reinfeccionar al niño, podría ser que es que me duele cuando mamá, es que tengo el pecho hinchado y doloroso. Si tengo una infección en el pulmón, me ingresan porque tengo una pulmonía. Si tengo una infección en el pecho, tengo una mastitis y me dicen a la vete a casa que estarás muy bien. Es decir, a igualdad de infecciones y con un órgano completo afectado, pues no pensamos y de hecho, pues la mastitis está ahí. Las grietas en el pezón, las que los habéis tenido y habéis vivido, sabéis lo que es eso. Yo me imagino una herida en el zapato y seguir haciendo deporte. Para mí es imposible. Pues imagínate una heridita en el pezón y que el bebé siga comiendo y siga lesionando esa herida. Con lo cual, pues es molesto y muy doloroso siendo el pezón como es una zona con mucha sensibilidad. La parte o una de las partes del cuerpo con mayor sensibilidad al tacto y al dolor que tenemos. La prematuridad. Bueno, si resulta que tienes un niño prematuro, ya no ha sido la madre que lo ha aguantado hasta los nueve meses desde dentro empiezan que y habrá sido por mi culpa, las mamás empiezan a dar vueltas y podré hacerlo y el prematuro podrá comer o no podrá comer. Gracias a dos, hoy en día, las unidades de prematuros son las que más ayudan a amamantar a nivel de todo el Estado español y del mundo también. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que cuando a los prematuros le damos leche humana y leche de su madre mejor que la otra, pues resulta que tienen menos patología y se curan mucho antes y salen antes del hospital y de hecho, pues todos los bancos de leche que han surgido surgieron en un principio pues porque para tratar a los prematuros preferían tener incluso leche de donante que es mucho mejor humana pero de donante que no la leche artificial que también nos la pintan o nos la ponen. La siguiente cosa es el posparto. Si tienes un posparto difícil o se complica con infecciones o tienes un síndrome de Reynaud que esto si alguna no lo ha padecido o alguna lo puede estar padeciendo es aquella sensación de que te falta de dolor que algunas personas lo tienen en el dedo o en la mano que se les queda pálido blanco y duele mucho y que ocurre cuando estás en zonas frías que cuando te pones calor se pone rojo y se pone rojo otra vez de la cantidad de sangre que llega y este síndrome que se llama así de Reynaud porque fue un francés el que lo descubrió pues no es más ni menos que una alteración vascular del pezón y que si lo tienes pues de hecho cada vez que vas al supermercado a comprar el pezón se te pone duro y te duele y esto hay mujeres que lo tienen antes del embarazo y que cuando en el embarazo el niño mama de una manera incómoda hace que se estimule más todavía y el reino se acrecenta con lo cual podéis ver lo que puede significar que te esté doliendo el pecho así perdona una pregunta el reino ¿se puede confundir con otra patología? el reino el reino tiene un pezón que se queda sin sangre y que al cabo de 3, 2, 5, 8 minutos vuelve a llegar sangre ¿alguna otra patología? pues hay quien puede pensar que unas cándidas darían un pezón blanco y que eso es un reino pero esto es como pensar que no tiene ningún sentido vale es que el reino es un problema vascular y además ocurre entonces también cuando ocurre en el pecho también ocurre en las manos en los pies lo que comentamos en los dedos en las manos en los pies y hay personas que son muy sensibles al frío que cuando van a la nieve tienen que ponerse dos guantes o tres y que se les quedan helados los dedos y congelados es muy molesto y que luego bueno hay esa revascularización con la llegada de nuevo de la sangre que es cuando duele y cuando molesta en el reino que se había quedado le digo hay mujeres que lo comentaban yo voy al supermercado y paso por los yogures y me duelen los pezones que es una barbaridad pues esta mujer cuando tiene un niño tiene que pensar que por lo menos lleve el pecho siempre calentito que con eso quizá no le pasará tan a menudo vale vale ya paro las enfermedades maternas bueno otra hoja de alcachofa la mamá se cae se rompe un tobillo y le quitan la leche al niño por si la madre no cierra bien el tobillo esto es como o si la madre tiene cualquier patología que ha de tomar medicación fíjate que está opuesto a la medicación en la alcachofa pues no tiene ningún sentido si la mamá tomaba la medicación durante el embarazo porque al nacer el niño le quitamos la medicación ya está no me das cuenta la siguiente sería gana poco peso esto del peso es una de esas cosas que 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 bueno es lo que más hemos estresado a las madres con el niño y que hay tanta variabilidad que no podemos comparar a un niño de 2.400 o de 2.500 al nacer con un niño de 4.200 al nacer el engorde de esos niños va a ser distinto y tienen esos dos niños un extremo de un rango de normalidad que todo lo que hay en medio es posible y que el peso hay que vigilar que el niño gane suficiente y que el peso es una variable muy variable vamos a hacer ejemplos pesamos al niño hoy y lo vamos a pesar la semana que viene hoy el niño ha hecho no ha hecho pipi en 3 días perdón no ha hecho caca en 3 días no ha hecho pipi antes de pesarlo y resulta que acabamos de darle teta y ha mamado durante una hora a la semana vamos a ver al niño otra vez y resulta que ha hecho una caca de 5 días que no hacía ha hecho un pipi que parecía sin más y tiene un hambre enorme con lo cual no ha comido simplemente en la caca en el pipi y en el no haber comido son 300 gramos 350 gramos aunque los hubiera engordado el niño ahí no se ha perdido peso entonces o ponemos las mismas condiciones de valorar el peso en todas las situaciones que está y lo valoramos siempre con las mismas características y en la misma forma pero si no tenemos esas variables pues estamos volviéndonos locos por un peso el niño ha de ganar peso ha de ganar peso poco a poco y progresivamente bueno el peso es importante y es una variable que hemos de controlar los sanitarios pero no es la única que hay el parto hombre no es lo mismo tener un parto vaginal eutócico que dura 3 horas de dilatación y una de expulsión que es un parto de 4 horas que dices esto es una gozada a un parto de 25 horas que acaba en cesárea porque el niño ha hecho una una bradicardia y que después de haberte lo inducido estás con oxitocina y estás aguantando todo el tiempo y acabas en cesárea las dos situaciones son distintas y para la lactancia hemos de tener en cuenta que esas situaciones también van a influir no hay por qué sean peor una o mejor la otra sino que van a influir y que van a ser hojas de alcachofa que molestan o que influyen los gemelos aquí o los trillizos los gemelos o los trillizos se eleva al cuadrado o al cubo la posibilidad no es lo mismo de dar de mamar a un niño que a dos a la vez han de aprender los dos la madre tiene que aprender con los dos a la vez y es una dificultad mucho más grande no es el doble de trabajo es el cuadro se multiplica el trabajo que tuvieras que hacer y de hecho con dos si además tienes un hermano mayor ya para qué quieres más tienes el cubo es como mucho más difícil no por el poder dar de mamar a los dos que las mujeres posiblemente tenéis dos pechos desarrollados porque podéis amamantar a dos niños que era una situación bastante frecuente antes de la inseminación artificial y ahora con la inseminación artificial es son gemelos hay muchas partes gemelares lo de los gemelos no te preocupes porque tenemos una entrevista a Gema Cárcamo especialista en gemelos o sea es madre de dos pares de gemelos y es IBCLC también o sea que tiene muchísima experiencia y se encuentra con muchos problemas pero insisto esto no significa que es otra dificultad que hay que tener en cuenta y si no la tienes en cuenta yo la pongo como dificultad la otalgia el niño pues que tiene molestias al abrir la boca porque le duele el oído pero vamos le duele el oído pero no tiene una titis no no tiene una titis tiene un dolor de oído pero como pensé que le duele el oído bueno pues como cuando subes y bajas del avión yo cuando subo bajo del avión al llegar abajo hasta que no se me destapa el oído y a muchos de vosotras seguramente que también nos pasa está el oído molestando ronroneando y haciendo malestar y molestia hasta que se destapa y entonces deja de doler y el bebé el recién nacido tiene una rinitis que tiene ruido al respirar por la nariz y ronronea porque tiene inflamada la mucosa de la nariz y tiene una rinitis vascular o por la razón que sea o tiene un hermano mayor que le da mocos y no puede respirar bien por la nariz ocurre que el aire no le entra al oído y si no le entra al oído el oído molesta y si moleste cuando lo tumbas del lado para mamar chilla pues es que lo tumbo y se pone a llorar es que llora todas las horas es que no quiere cogerse y si además abre la boca que se le abre la boca perfectamente mueve la oreja y el niño la mueve bien y le duele ¿qué hace el niño? que no es tonto yo abro un poquito la boca y me quedo en la tupete conjo el pezón solo entonces un dolor de oídos es una razón para que el niño nos dé dificultades al mamar una pregunta Luis ¿cuál es tu experiencia en la fisioterapia respiratoria? yo no soy fisioterapeuta pero desde luego desde luego la higiene nasal diaria es lo que hacía mi abuelo antes y después de volver del campo y es lo que hacían antes todos los abuelos se limpiaban la nariz y hacían respiración nasal los fisioterapeutas respiratorios saben mucho de cómo ayudar a respirar por la nariz y hacerlo yo no puedo juzgar algo que desconozco he enviado a algunos niños al fisioterapeuta respiratorio cuando a mí con mis lavados nasales y con mi explicación pediátrica no me funciona un niño pero estos son bueno han aparecido hace poco antes todo el mundo nos lavábamos la nariz y todas las que estáis ahí durante escuchando estoy seguro que cada mañana entraréis en la ducha y al salir os sonáis los bocos 10 contra 1 apostaría entonces eso es fisioterapia nasal eso es fisioterapia muy elemental muy básica pero yo sugeriría que además de hacerlo ahí y esto no tiene nada que ver con la lactancia hombre siempre que vayáis a comer gambas no sabéis la nariz se harán más buenas y siempre que vayáis a comida lavados las manos para que no se den suficien y lavados la nariz con agua para dejar la respiración para que la comida sea 10 veces más fuerte sea alcachofa o sea lo que sea que sean más sabrosas realmente tenéis que pensar que sabores hay cuatro dulce salado amargo y ácido el resto son olores son olores entonces si tú te tapas la nariz y bebes y comes bueno ¿qué es lo que hacen todos los catadores de vino? armean y saborean el olor del vino no el gusto del vino que puede ser seco más seco más blando entonces los catadores de vino los buenos cocineros todo el mundo hacen fisioterapia respiratoria antes y los niños que tienen que mamar deberían de tener la nariz bien limpia de mocos y bien limpia de congestión de cualquier manera para poder mamar mucho mejor después de los dolores de oídos y de la nariz tapada que ya estaban los mocos ahí otro que me ha salido es la depresión las mamás muchas pueden tener depresión posparto por mil razones porque tienen una experiencia previa anterior muy mala y esta la querían mejorar y no les sale porque resulta que en casa es la única que quiere dar de mamar porque el resto de la familia no está de acuerdo porque mil razones para un estar no todo lo contenta que quiera estar con su maternidad y hacer para adelante el hecho es de que esas situaciones de estrés pueden generar a la mamá una depresión y esto provoca que la leche salga menos adelante otra razón de depresión o de pseudo depresión es aquellas mujeres que en un posparto lo que están teniendo es un hipotiroidismo subclínico es decir que las madres padecen por falta de vitamina de vitamina no de yodo en su dieta habitual una alteración creo que está el tiroides puesto por ahí en algún otro sitio pero lo explico ahora ya porque hay muchas depresiones que no son tales depresiones son situaciones de hipotiroidismo que generan una fatiga un cansancio que la malo atribuye a depresión y que esa depresión pues no es la depresión es una fatiga o un cansancio por falta de yodo por hipotiroidismo aquí viene una de las preguntas que tenía que hacerte que si quieres te la hago ahora o te la hago después que es el tema del yodo cuando quieras pues ya mismo si quieres tiene que tomar yodo la madre tiene que tomar sal yodada tiene que tomar algas tiene que tomar algo extra aquí te voy a explicar aquí te voy a explicar les voy a decir a todas las madres que busquen una cosa voy a cambiar de pantalla si cambio de pantalla luego se volverá a esta lo explico justo después cuando acabemos aquí hablamos del tiroides o del yodo si hay que tomar yodo de todas maneras para que vayáis haciéndose la idea los que no damos de mamar con lo que comemos en la sal yodada tenemos bastante los que no damos de mamar pero las que lactan tienen que fabricar o tener yodo para el bebé si resulta que solo toman la sal yodada y hoy comemos poca sal todo el mundo resulta que al bebé la naturaleza le va a dar todo el yodo que le hace falta y la madre se va a quedar sin el yodo suficiente para ella con lo cual va a hacer ese ligero hipotiroidismo o ese ligero cansancio sin más no sé cuándo ha salido ahora pero me parece que era creencias creencias a las creencias las creencias es que yo no tengo leche hija tú tampoco podrás tener porque es hija mía es que creo que yo no tengo pecho suficiente es que creo que es que yo creo que las creencias son cosas que nos han generado la publicidad ayer oí una cosa en televisión que decía que la publicidad lo que pretende es convencernos de que algo nos hace falta sin hacernos falta y realmente es así de hecho nos están vendiendo cuando hay una cosa que todo el mundo sabe que es real pues no lo ponemos hay que ponerse mascarilla que no me convenzan esto todo el mundo se la pone porque hay que ponérsela no tienen que convencerlos no tienen que hacer publicidad tienen que decir esto hay que hacerlo la publicidad es decir que te hace falta que te pongas el slip con Antoñito porque vas a estar más sexy que con el pepito y te hace falta más que te pongas la crema Juanita porque vas a estar mejor que con la otra eso es la publicidad y la publicidad ha creado muchas creencias creencias subliminales como el bebé que llega es un anuncio que está ahora en la tele que lo habréis visto que es para dejudurado de guardia creo que es un bebito que se le van a poner un pañal pero que antes le dan su su petazo de leche o su no sé cómo le llaman lo hacen en mucho en la 5 el niño coge su biberón le casca y luego le ponen el niño es todo un hombre ya se toma su su trancazo antes de ir a dormir todas las noches de leche y por la noche le ponemos el pañal para que no se despierte eso es crear una creencia de que a los niños les hace falta a todos el biberón antes de ir a la cama y de que van a ser más machos esto es machista total desde cualquier punto de vista y si lo ves en la tele es como para hacer como para denunciarlo pero ya no hay tiempo para más cosas yo ya no tengo más tiempo pero que realmente es como para decir eso es es una publicidad engañosa a las niñas le han puesto otra cosa también parecida que las ponen como bailarinas y son anuncios que generan una creencia que no es real como la creencia de que ninguna mujer tenía leche a principios del siglo pasado a mediados del siglo pasado cuando en realidad pues todas tenían leche y llegamos a tener la creencia que nos hacía hacer las casas de leche artificial con unos niños preciosos que estaban muy hermosos con unos niños que muchos de ellos habían tomado teta yo quiero reconocer que mi hijo el pequeño lo querían coger para un anuncio para hacer un anuncio de leche artificial y dijimos que no porque es muy guapo no es porque sea mi hijo pero es muy guapo entonces tus hijos son muy guapos tengo que decirlo que tus hijos son muy guapos que han salido a tu mujer pero son como yo en blanco y negro deja de correr el caso es que buscaban esta había tomado solo teta que estaba precioso y si me lo ponen a hacer un anuncio de leches de vidrio esto es una creencia que no es real pues así muchos las creencias estas y hay muchas creencias de que tienes que tomarte tres litros de leche al día digo de agua al día para tener más leche o tienes que beberte un litro de leche al día para tener más leche a las vacas de la fallida de San Climén de aquí arriba que tienen unas vacas ahí y no les dan leche para tener más leche no les dan comida les dan agua y las vacas producen leche es decir que a la mujer nos han puesto una serie de creencias no confirmadas sin base científica y que nos han puesto todas en la cabeza y que están pues ahí y que repercuten y dificultan la lactancia es una hoja de cachofa muy dura y que hay que intentar quitar ves acelerando que nos falta todo lo del agarre que eso quiero que lo expliques bien bien aquí ahora detrás no te preocupes pero eso es tan importante como el agarre sí que sí que sí la inseguridad la mamá primitiva no sabe qué hacer con su hijo y tiene pues realmente mucha inseguridad porque además la hemos machacado diciendo que ella no sabe hacerlo y que no tiene ni idea y pobrecita las abuelas o la familia estas son terribles son suegras todas todas alrededor y yo tengo una suegra que es maravillosa pero no dejan de ser personas que han tenido una experiencia previa distinta y que no les lleva a más el dolor que es una cosa que no hay por qué aguantar y que insisto insistiré todo lo que ves cada vez que hable de la cáncer mamá si te molesta lo más mínimo busca ayuda ninguna mujer tendría relaciones sexuales si le molestara lo más mínimo ninguna mujer debería de dar de mamar si el niño cogido al pecho le molestara lo más mínimo y si molesta busca ayuda porque hay algo que no está funcionando adecuadamente entonces esto de que el dolor no tiene por qué existir ninguna tigres aguantaría lo que muchas mujeres habéis aguantado de dolor y que nos han dicho pero si eso es normal se te hará un callo ya te acostumbrarás esto lo hemos dicho los sanitarios y eso es mentira el dolor no tiene por qué existir en una lactancia adecuada la otra cosa que hay que poner aquí es el agarre del niño al pecho como el niño está prendido al pecho que no es la posición del pecho del niño al pecho el niño tiene 360 posiciones como os enseñaré es como el niño está agarrado al pecho los sanitarios que aquí tenemos somos una cohorte un grupo de gente que los hay de todos los gustos los hay desde el que no quiere saber nada de la lactancia porque eso es cuestión de mujeres hasta el que nos metemos mucho en la lactancia y aún siendo hombres pues sabemos algo pero en medio hay de todos los tipos la que dicen que no vale la pena la que hay la que lo ha tenido como mala experiencia la mujer que no ha hablado de mamar y que tiene que explicar hay tal cantidad de sanitarios de tal cantidad de cosas que si lo aplicáramos a las pulmonías o lo aplicáramos a las meningitis no lo utilizaríamos es decir todos estudiamos cuál es el mejor tratamiento para la meningitis cuál es el mejor tratamiento para el COVID estamos buscándolo y estamos buscando todos los sanitarios eso no hay una opinión de que no vale la pena dejémoslo correr y a la que hay quien dice eso pues bueno ha ocurrido por ahí con algunos que los han defenestrado al cabo de poco tiempo porque realmente no es así si hay una patología nos informamos estudiamos y aprendemos para combatirla y eliminarla y por último el frenillo o la anquiloglosia que está aquí abajo como última cosa en estas hojas de aquí yo podría añadir como 50 más y seguro que alguna de vosotras tenéis otra más es que te has dejado a los libros que hay de puricultura es que te has dejado a mi matrona que me obliga a dar de mamar o es que te has dejado pobres matronas no obligan a dar de mamar pero hay algunas de la vieja época que daban dictatoriales nos dejamos muchas otras hojas que podríamos estar hablando horas de las hojas y no iríamos a esos tres puntos que tengo que ir puesto el dolor el agarre y el frenito que voy a por ellos agarre y postura quiero hacer esta diferenciación fijaos la postura es la situación actitud como alguien o algo está puesto yo tengo una postura muy marcada ahora tengo otra postura tengo otra postura que no tiene que ver con si más son posturas la postura más relajada más tensa vas atendiendo son posturas sin más el la posición y la postura es en qué forma lo tienes la planta que tienes el individuo una cosa es la actitud de cómo está y otra es la la planta está tiene una figura bonita una figura que no manda esto es lo que define la real academia española y si os fijáis la palabra agarre es la acción de asirse fuertemente a algo entonces yo lo que quiero que valoremos o lo que hay que valorar en la lactancia es el agarre que tiene el agarre que tiene en catalán utilizan una palabra que es el aferramén el engancharse con hierro con fuerza aferrarse a algo realmente el aferramén como el agarre al pecho le parece demasiado duro demasiado fuerte en catalán pero no tenemos otra palabra y hay que traducirlo así y el agarre en castellano es asirse algo con fuerza pero sin más está asido enganchado enganchado a algo sin fuerza bueno hay muchas maneras de valorarlo que no voy a enterar en ellas y para valorar un agarre hay que pensar que cada mujer tiene una teta distinta y alguna es una para cada lado una es la punta de San Sebastián y la otra a Madrid entonces son dos tetas diferentes con lo cual el agarre indudablemente ha de ser distinto en esos pechos entonces no me sirve de nada decir que a un mi amiga le da de mamar de una manera y yo le doy de otra o le quiero dar de la misma no tu amiga y tú sois diferentes y cada una tiene un pecho de una forma distinta y el agarre es distinto en cada una de ellas aquí tenéis dos imágenes de agarre una que es adecuada y otra que no lo es tanto las que tengáis más tiempo si coges esta dirección de aquí que la podréis ver luego si miráis es de un laboratorio pero explica muy claramente esto del agarre y fijaos el modelo 1 el niño está cogiendo entre la encía y la punta de la lengua el pezón y cuando aprieta ahí no sale leche y cuando aprieta ahí está agarrado de una manera mejorable ¿por qué? porque fijaos cómo está el de la derecha tiene todo un trozo de teta dentro de la boca tiene la punta del pezón que le llega al paladar duro y ahí en el paladar grande la lengua el pezón ni molesta ni le molesta ni duele la madre nunca y eso es lo que ocurre con el agarre este niño está agarrando la cuchara pues de la manera errónea poniéndose la lengua en la cuchara en la lengua que tropieza con la lengua y que ahí no va a poder tragar nunca ahí se arropeteará para poder tomar la sopa irá tomando la sopa de esta manera mientras que en la otra irá tomándola directamente tragando de una manera perfecta con la cuchara esto es de valoración del agarre y esto es lo que hemos de ver en el niño cuando está agarrado el pecho fijaos en este está puesto en una posición que me gusta o no cada uno tiene la suya que es la de caballito pero este niño tiene un agarre o este otro de aquí que está puesto de lado o este otro de aquí que está puesto de otra manera son posiciones distintas en las que el agarre sería mejorable ¿y cómo? pues fijaos en este de aquí habría que dejar caer la cabeza un poco hacia un lado porque el niño está torcido para agarrarse en el pecho de la madre y en este de aquí el niño habría que tirarlo más para los pies ¿por qué? porque está comiendo así y así nadie bebe en porrón o intentarlo luego nunca se coge un porrón o un cántaro y el ponéis a beber así es imposible mira incluso Rosa ahora que está bebiendo si la veis ha tirado la cabeza para atrás para beber ¿veis? eso es algo que es así tiras la cabeza para atrás y a los niños los ponemos a morir no puede ser si veis este de aquí hay que bajarle la cabeza y el cuerpo hacia abajo o subir el pecho más para arriba pero estar aguantando el pecho para arriba cuando estás en una posición no vale la pena es decir hay que ladear para que el eje de la cabeza y del niño vayan adecuadamente vamos a verlo aquí en cinco fotografías que se ven muy claramente ¿qué bien está enganchado este niño? diría alguna persona pues bueno este niño tiene la boca muy abierta está bien amorado pero fijados que si hacemos el eje del pecho y el eje de la cabeza del niño pues están de una manera que se puede mejorar y si miramos el ángulo que hace el niño en la cabeza fijaos que el niño está comiendo así es decir si le ponemos la teta está comiendo así y lo que se pasa es que haga como veréis ahora después le hemos tirado hacia los pies ha bajado un poco el niño hacia los pies fijaos que este ángulo se ha abierto y que los ejes ahora están casi en el mismo nivel el de la cabeza y el del cuerpo y fijaos que hemos ganado toda esta distancia de separación y aquí está la nariz más libre se le ha liberado la nariz ya no se ahoga con lo cual no hay que tocar nada más que los niños no se ahogan si no les tocamos la cabeza y si miramos este de aquí porque el niño tenía la boca aquí muy cerradita y muy pequeña y no abría la boca como Dios manda si al niño entre las espaldas lo apretamos hacia el cuerpo de la madre hacia el cuerpo de la madre vemos como está el eje de la boca y el eje del niño y realmente están en el mismo sitio esto que parece tan simple es lo que hemos dicho infinidad de veces y hay madres que lo saben y cuando viene una consulta hay que ayudarlas a que lo hagan ellas esto porque si lo coloco yo al cabo de las horas no lo habrán hecho el sanitario la técnico en lactancia la ILCBC la HIJK quien sea todos hemos de hacer que la madre aprenda a colocar a su niño al pecho no sabemos de poner nosotros cuando pregunto a las madres que vienen el quinto o sexto día con grietas y te han ayudado venían y me ponían al niño pero te han explicado cómo me lo decían y lo has hecho tú yo no lo he hecho nunca entonces es como decir que la paella se hace de esa manera pero si no la has hecho nunca no sabes hacerla hay que aprender a hacer las cosas y hay que aprenderlo cuando le estamos ayudando los sanitarios y eso requiere tiempo y requiere que lo hagamos con confianza y con ganas aquí están las tres que se ven perfectamente si os fijáis entre la imagen A y la imagen C hay una diferencia muy clara y esa diferencia tan clara pues es el que está supuestamente bien cogido como me vienen muchos a la consulta después de haber ido a ver muchos asesores y asesoras que quizá yo mismo también lo hacía hace unos años pero que ahora me doy mucha más cuenta y que hemos de aprender todos y mejorar de cómo estaba a cómo hay que cogerlo y está mejor pero falta apretarlo o a este que está realmente bien amorado al pecho que si vemos pues es el que está puesto adecuadamente aquí voy a explicar cinco cosas porque hay una que quiero explicar que me vienen muchas madres diciendo que es que yo tengo mucha leche fíjate tengo tanta leche que cuando doy de mamar al niño me sale de un pecho cuando mamá del otro fijaos en este en este caso de aquí este niño está mal colocado al pecho este niño venía con una madre que había tenido ya cuatro mastitis y que había tenido ya pues bueno abscesos cuando la vimos tenía dos abscesos en un pecho y tres en el otro y tuvieron que pincharse repetidamente y ella seguía empecinada en amamantar esta mujer esta niña que está aquí de manresa era el caso es que había ido a ginecólogos a expertos y hasta que no se le ocurrió ver una que dijo mira el niño está mal colocado al pecho pero además es que tiene un frenillo si le mejoramos todas las cosas de alrededor quitamos tres o cuatro hojas y al quitar tres o cuatro hojas mejoró la cosa pero ya tenía el síndrome de posición inadecuada de mamar con pezones dolorosos y con grietas con el pecho engurgitado inflamado y con mastitis que había tenido cuatro duraciones largas de la toma que el niño no se suelta a ninguna hora porque no acaba de sacar la leche que está pidiendo teta todas horas que está nervioso irritable y llora cuando vemos esto mamá es que tienes poca leche no, no, no es que el niño no está bien colocado el niño no está bien colocado el pecho y claro que está irritable si no come lo que le toca yo estaría irritable me como nervioso ahora que tengo hambre se pelea con el pecho que además como toma mucha leche desde el principio más agualida regurgita y vomita con frecuencia que gana poco peso y hace chasquidos y que hay fuertes y repetidos reflejos de eyección esto es aquello que os pasa a algunas madres yo cuando vi una mamá de tres meses esa mamá que quiere hacer lactancia materna exclusiva nos podría contestar es una pregunta ¿qué hago? ¿cuando mamá de un pecho te gotea todavía al otro? y si nos contesta a todos por whatsapp y nos dice que nos diga lo que hay a lo mejor le gotea y si le gotea es que el niño podría mejorarse en la colocación del niño al pecho ¿por qué? porque tiene mucha leche pero al niño no le vamos no la puede sacar o no sabe sacarla Francesca dice que sí ¿que le gotea? sí chesca pues chesca ya sabes mejora la posición del niño al pecho no te digo cómo pero mejorala porque seguramente busca ayuda para que te ayuden a mejorarla de hecho tienes eso no es natural fijaos es que quiero incidir en ello porque mucha gente lo da como qué bueno qué bien cuánta leche tengo y le estamos dando al niño suplemento porque no engorda suficiente y esto es lo que vemos todos los días en la consulta de lactancia y pediatría entonces el hecho de 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 que salga la leche así yo siempre lo estoy con las madres y no os quiero comparar con las vacas ni con las cabritas pero es lo único que he ordeñado nunca se me ha ocurrido ir a ordeñar a una cabra digo una cabra una tigresa ni nunca se me ha ocurrido ir a ordeñar a una pera porque muerren ahora las cabras y las vacas se dejan y cuando yo era más niño iba al pueblo y ordeñaba a las vacas si ordeñaba una parte del pecho una teta de las otras no me goteaba leche y eso es sentido común y eso es lo que pensamos pero bueno eso es lo que hay yo es lo que diría el síndrome de posición inadecuada estudiároslo y si os sale leche es otro síntoma más porque además si a nuestra amiga esta que tiene esta patología le vamos a pedir que nos enseñe el pecho después porque aprenderemos mucha cosa pero fíjate una cosa Chesca apostaría y contéstale a ella a que tienes la punta del pezón sonrosada y roja como un tomate y el resto de la eróga oscuro y negro ¿es posible? ella dice que le han dicho que es por retornacia del bebé pero bueno podemos hacer la consulta ¿qué dices si tiene el pezón así? bueno te está escuchando a ver si responde yo no lo sé no la he visto nunca no tenemos contacto previo con Chesca pero bueno no hay más dice que tiene el pezón rojo sí rojo a ver es que yo iba para brujo me dediqué a la lactancia y con eso de internet puedo hacer esas cosas más pero es que es tan frecuente y tan dado por normal en las mujeres tener el pezón rojo como un tomate cuando en realidad tenía que estar oscura la de ola pues esto que es un síntoma de que hay algo que está pelando ese pezón pues lo hemos dejado pasado bueno pues yo aquí voy a pasar unas cuantas de golpe y voy a venirme a esto de aquí contestamos a lo del tiroides pues dejo de compartir la pantalla ahí está y ahora estamos viendo otra vez a todo el mundo y ahora la compartiré otra vez con lo del tiroides con una cosa que tengo aquí es esto de aquí que os voy a recomendar que busquéis porque está cambio de compartimiento de pantalla a ver si ahora sale la otra aquí está ¿dónde está esto? aquí está ¿veis esto que hay aquí? es una cosa muy azulada muy bonita muy azul y yo es una cosa que os recomendaría que vierais todas porque aquí habla del déficit de yodo en España este documento es de hace ya unos 12 años que hizo el Ministerio de Sanidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y hoy por hoy pues hay algunas otras recomendaciones de que quizá si la mujer se toma cada día un litro de leche como a las madres perdón como a las vacas le pintan la leche a las vacas le pintan las ubres con pobidona yodada que lleva yodo resulta que en la leche que tomamos de vaca todos los días hay yodo abundante ya pero un litro de leche es mucho a ver hay quien lo recomienda pero si la mamá toma un litro de leche o yogur y queso o toma se toma esta cantidad de leche o de productos lácteos abundantes como se recomienda en cualquier momento resulta que posiblemente el aporte de yodo por este pintar a las vacas o a las cabras con pobidona yodada mejoraría eso es lo que ocurría en Inglaterra y esto que es una acción de que en Inglaterra a pesar de los pesares no tenían déficit de yodo era por esta razón porque ellos utilizaban la pobidona yodada en el momento en que se ha hecho más barata el cualquier otro desinfectante en Inglaterra que la pobidona yodada han cambiado el chip y en ese momento ya están empezando a tener déficit de yodo con lo cual el utilizar leche y creernos que la leche es suficiente no es el mecanismo médico de sanitario adecuado para evitar un déficit de yodo en la mujer embarazada y lactante lo que recomendamos los médicos o lo que recomendamos los expertos en lactancia o los que sabemos algo de tiroides que el tiroides sería como para hablar no un día no cinco días haciendo charlas de tiroides que hay muchas cosas más ahí pero el hecho de tomar el yodo habría que tomar en casa y todo el mundo sal yodada que con esto es suficiente para toda la familia y las mujeres lactantes deberían tomar un aporte extra que esto es un aporte de 250 microgramos o 200 microgramos esto lo dice esta imagen del ministerio que está por aquí delante en un lugar de estos determinados fijaos como está el déficit de yodo en Europa a ver si está por aquí la imagen se veían los lugares en Europa donde había déficit de yodo los amarillos había en todo esto hace unos años fijaos que Alemania tenía tanto gasto por el déficit de yodo que hicieron una campaña especial de yodarlo todo en Alemania y quitaron el déficit de yodo en cuestión de 10 años pero bueno aquí en España no sé cómo está ahora el hecho es de que en la recomendación que hay aquí en algún lugar de estos que dicen que le han dado a todos los ginecólogos es como para leerlo porque habla por autonomías y está cómo estaba la situación la recomendación que daban o que damos los que trabajamos con déficit de yodo y problemas de tiroides es que y lo da la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y lo da la American Academy of Tyroid que a los que os guste ver o los que tengáis problemas de tiroides o hayáis visto os recomiendo que vayáis a la página web de Gaba Salud Familiar y hay toda una presentación sobre tiroides y problemas de tiroides y ahí está explicado todo esto con detalle con letra pequeña y en pequeño y podéis ver todo lo que es de tiroides es que yo soy hipertiroidea y me han dado ahí está explicado y están las recomendaciones de la sociedad americana reciente desde hace dos años de problemas de tiroides sin más la recomendación aquí para nosotros que yo daría ahora a todo el mundo es que con 200 microgramos de yodo al día es suficiente además de la sal yodada y esto está en dos comprimidos muy baratos no hay que comprar vitaminas de 25 euros el frasco que duran una para tomar una al día no hay unas que solo llevan yodo que se llaman yodú o yodocefol que valen dos euros y entran en el seguro y esto hay que tomarlo no me pagan viajes estas compañías lo afirmo más que nada porque dicen es un anuncio mi interés no es el interés comercial sino que no me pagan viajes y no quiero dinero de las caras comerciales por decir que algo es bueno en este caso la una y la otra son baratas y se pueden tomar adecuadamente durante todo el embarazo y toda la lactancia y en algunos lugares le están dando sistemáticamente las matronas en otros pues como les han dado regalos de de porque esto de tomar algas o algo así mejor que no nos podemos pasar ¿verdad? a ver mira lo que se necesita son microgramos son millonésimas de gramo millonésimas de gramo microgramos millonésimas de gramo en un alga hay como ciento y pico mil veces en un trocito de alga de yodo que te haría falta en un día ah pero los japoneses toman muchas algas y no les da problemas porque allí desde que nacen están tomando algas y su organismo se ha habituado a no tener problemas de ese estilo no obstante en problemas de tiroiditis y problemas de tiroides siguen teniéndolos en Japón con mucha frecuencia pero allí toman muchas algas toma mucho pescado pero se va a decir que si consumimos mucho pescado también a ver si consumieras mucho pescado quizá los 200.000 gramos los podríamos quitar pero hay que tomar un pozo de pescado de 200 gramos diario durante siete días a la semana y esto no hay quien lo coma por agenda por dificultad de hacerlo es decir y las mamás que son vegetarianas dirían lo mismo es decir tienen que tomar vitamina B12 tomadla por favor tomadla no estoy en contra del vegetarianismo ni de lo que significa pero además tomar también el yodo porque los vegetales que tenemos hoy en día resulta que los hacen todos en cultivo rápido y aunque fueran en cultivo no rápido en los lugares de interior las que viven en interior pues no tienen yodo entonces el déficit de yodo estaría o sea hay que tomar el suplemento de 200.000 gramos lo que dice la Sociedad Española de Ginecología de CETEIA lo que dice UNICEF lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que decimos los que trabajamos en madres lactantes vale vamos al tema de la anquiloglosia que si no se nos pasa el tiempo y tú tienes algo a la solución pues vamos con la anquiloglosia sí a ver espérate una cosa a ver que lo que tenemos que dejar claro es que aunque haya frenillo si la madre tiene dolor o tiene todos los problemas lo primero que vamos a hacer va a ser mejorar el agarre con lo que has explicado antes a ver de las de las 80 madres que he tenido en el mes de abril 80 madres internet le he corregido la posición a todas ellas y en muchas de ellas en muchas de ellas lo que a ver que le pongo esto para presentar aquí está en muchas de ellas lo que bueno lo que ha ocurrido es que tenían frenillo y las que tenían frenillo diagnosticado sin verlo como yo estaba de baja y no podía trabajar pues el doctor Parry ha operado un montón ahora están viniendo algunas que les vio el frenillo mamaban bien no les dolía la madre y me dicen ¿qué hacemos ahora? pues lo que hacen es hacer una valoración in situ por internet o por teléfono yo no hago un diagnóstico esto es como decir tiene un apendicitis por teléfono o por imagen hay una sospecha y en algunos casos yo apuesto apuesto no casi confirmo el diagnóstico pero hasta que no vea al niño y toquemos en el dedo debajo de la lengua no va a poder ser entonces yo aquí en el frío lingual ya digo esta palabra donde dije digo digo Diego pensad que yo cuando llevaba el programa español de lactancia hace 25 años y me dedicaba a ir a todos los hospitales para que ayudaran a las madres a amamantar resulta que en los cursos que hacía con mi amigo Carlos que hicimos pues más de 200 por todo el resto del estado español decía en todos me tocaba a mí esta parte de las dificultades de la lactancia y yo decía en todas el frenillo no molesta para mamá y esto lo he dicho en muchas situaciones y luego veréis en una en la que lo dije con una imagen que presentaba entonces bueno ahora digo esto donde dije digo Diego y una madre me dijo sí Luis rectificar es de sabios pues quizá he rectificado no seré sabio pero he rectificado en esta cosa porque realmente está así esto que explicas era cuando estabas de coordinador de la IAN estaba de coordinador de la IAN sí de la iniciativa expieta el amigo de los niños y me pasé por toda España es que decir igual la gente que nos escucha no sabe que eras coordinador de la IAN pero sí sí continúa continúa que te he parado sí explico cuando hace 25 años estaba Joaquín Ruiz Jiménez presidente de UNICEF España yo que volví de Londres de hacer un máster en salud materno infantil y vi lo que hacían en UNICEF en Inglaterra algo maravilloso si leéis inglés entrar en la página web de UNICEF de Baby Friendly Hospital UK tiene cosas deliciosas trabajan de maravilla yo vi aquello como lo estaban montando en aquel momento nos llevaron dos años de ventaja y llegué aquí y dije hombre yo quiero hacer algo así me fui a ver al presidente de UNICEF y el que estaba buscando que lo pudiera hacer pues me dijo hola Luis ahí te quedas y me puse a convencer o a inventar convencer y a trabajar con todos los que estaban en aquel momento empezando conocí a Carlos González ya lo conocí de un año antes y nos pudimos trabajar como las guías del tren él escribiendo libros yo visitando niños y yendo a hacer a los políticos y pues él explicando cosas dando conferencias y así estamos seguimos como amigos y trabajando juntos que 27 años o 28 años ya es un matrimonio largo y espero que dure y tenéis consulta a los dos ¿verdad? estamos juntos trabajando sí trabajamos juntos el hecho es de que bueno en aquel momento desde luego yo decía que el frenillo no funcionaba y dimos cursos pues yo creo que en todas las provincias españolas y con todos y con todos los sanitarios que querían y a catedráticos que nos dieron portazos en la nariz y empezamos con el congreso de lactancia y empezar la lactancia materna era como ir con una maleta de la teta a todos los hospitales hola mira vengo a hablarte de lactancia y si había alguno que quería y que accedía pues bueno a muchos de aquellos que sembramos en aquel momento está dando frutos ahora y está dando frutos y espero que siga dándolos mucho más tiempo porque no hay más que seguir regando bueno en eso estamos yo decía esto y rectifiqué porque yo decía que el frenillo no molestaba para mamá el frenillo es un resto embriológico que dice Edmund Hasselbacher dice esto que está entre la parte inferior de la lengua y disminuye el movimiento de la lengua y en la Real Academia Española lo que dicen nuestros escritores el diccionario de la Real Academia Española que es una membrana que sujeta la parte inferior de la lengua y que cuando se desarrolla demasiado impide hablar o mamar con soltura es decir que esto ya lo decían esto era edición 22 de hace 15 años es que lo han dicho siempre en la Real Academia Española es decir que el frenillo molesta por más que los pediatras dijéramos que no y cuando vi eso dije qué equivocada estamos eso es porque leemos poco no me había leído el diccionario de la Real Academia Española de hecho cuando miras lo que decían los pediatras decían pues que era una cosa que cuando sea mayor se opera y que no estoy de acuerdo y eso es lo que decían ahora han cambiado afortunadamente pero eso es lo que decían los pediatras hace hasta hace 4 o 5 años que cuando hable mal a los 2 o 3 años ya lo operaremos y aún hay pediatras que dicen eso esto e IBCLCs e IBCLCs también esto está bien yo también lo digo entonces yo estas IBCLCs me gustaría que me escucharan y que me dijeran por qué y dónde lo han demostrado y dónde se ha publicado que da lo mismo y yo diría dentro de poco tendremos ya el libro de anquiloglorosia y lactancia y espero que esté muy prontito ya estamos en ello pero vamos cuando tengamos esto ahí se demuestra de una manera científica objetiva clara de que no siempre molesta al franillo como veréis después el caso es que yo he encontrado una incidencia en Asturias han encontrado esto es no yo no quería enseñaros esto por esto si la incidencia aquí no es el 4,8% en el Prat he encontrado que hay un 31% de la población pero a ver no será porque van a verte a ti que saben no 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 esto lo estudié esto lo estudié el primer mes que estuve en el Prat y nadie sabía que yo trabajaba en frenillos fuera ya está lo hemos presentado a publicar estoy esperando que lo publiquen pero no yo es que te vas a Asturias y allí lo hicieron gente que no estaban influenciados nada más que por una hora de clase mía les dio una charla como esta y los pediatras se pusieron a investigar y encontraron una incidencia de un 12% con diferencias de que en unas áreas había hasta un 48% y en otras no había más que un 3% ¿qué significa? que en el 48% habían más niños no 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 es que allí los diagnosticaban todos quizá incluso los que iban desde el área de al lado y en la otra no entonces pues bueno esto es lo que hay es más frecuente de lo que parece nadie lo ha estudiado a ver cuán frecuente es y en eso estamos esperando de momento pero de hecho que alguien dice que el Brian Palmer que es una página web que os recomiendo que veáis que el hombre este es un dentista ya americano que murió que dice que una de los cuartos una cuarta parte de los problemas con la lactancia son por el frenillo pues yo digo que todos tenemos resto y no todos tenemos dificultades es decir que puede ser lo que decía Brian Palmer en los adultos que aquí sois algunas adultas bastantes tenéis una lengua marcada cuando se saca la lengua la tenéis fijada que no la podéis sacar para adelante que se desplaza para abajo al abrir la boca que os ha costado tragar cápsulas a lo mejor o a lo mejor no yo es que pues bueno hay un caso que estamos viendo ahora que mañana va a ver Parry de un niño de tres años que esto os lo voy a contar porque es penoso porque me recuerda a otro que voy a hacer tiempo un niño de tres años que mamó hasta los dos años y ocho meses Soriano y que el niño llevaba una sonda puesta desde los siete meses porque no comía nada más que teta y como había que dar otras cosas y el niño no podía masticar ni tragar pues le costaba tragar pues está así el niño con tres años y medio ha ido a los logopedas que quieras ver ido ha sido visitado aquí en San Juan de Dios en La Paz en Madrid y nadie le ha venido al frenillo y porque un vecino de Soria del pueblo de Soria que vive en Barcelona le habíamos cortado el frenillo y se había estudiado bien la página web dijo oye le dijo a esta mujer tu hijo no tendrá un frenillo ¿verdad? me dijo la logopera que no pero le dijo mira contacta me llamó por teléfono hace un mes en época de confinamiento y si vierais la foto que me envió del niño con el frenillo y que si esto no es un frenillo pues yo soy astronauta o chino no hay más ni menos entonces pues dificultades al tragar cápsulas que nos cuesta tragar degluciones atípicas muchas son por mal aprendizaje pero otras son por tienes la lengua fijada y no puedes tragar esta que es la que cuesta pronunciar la R Pedro padre trabajo la S cecean o que no pueden chupar un helado lamer un helado yo siempre le digo a las mamás mamá cuando viene a mamá con un niño con frenillo y veo que ella también lo tiene digo mamá a ti no te gustan los cucuruchos me miran como dice ven a la aplicada esto es como el pezón de de nuestra amiga Chesca es como tu pezón es cien cien fusa brujería pero no es que lamer un cucurucho necesitas la lengua y estas mamás pues no tienen la lengua preparada porque la han tenido fijada toda la vida entonces pues pues bueno ahí está besos difíciles aquí no entro en prácticas pero claro tengo un amigo periodista que le dijo su primera novia oye tú no sabes besar y el pobre lo dejó fruto para toda la vida tiene un frenillo evidentemente este hombre y tiene unos dientes mal puestos que es la siguiente cosa y los dientes torcidos y aparatos puestos varias ocasiones y no hablan el hablar con dificultad son callados o que se hacen respiradores bucales a medio y a largo plazo todo esto es un hito más en los adultos que no tienen que ver con la lactancia pero que han tenido que ver en muchos padres que tienen hijos ahora una cosa esas personas adultas que se ponen los brackets y al cabo de dos, tres, cuatro años se los tienen que volver a poner porque se les ha vuelto si no se miren el frenillo si conocéis a alguno darle la mala suerte pero vamos yo es que o las que llevan respirando por las noches los ronquidos y las paradas nocturnas que se ven en niños respiratorios en niños hay tanta cosa con el frenillo que realmente pues sin más en la lactancia comprime el pezón no puede mover la lengua no puede ordeñar y tiene los labios mal ajustados con lo cual pues genera unas tomas muy largas una posición inactuada de mamar que hemos dicho antes y que las madres acaban diciendo tengo poca leche me paso todo el día mamando y dejo la lactancia pero yo aquí quería enseñaros esto el antes y el después antes de seguir más adelante y enseñaros los de las posiciones que me han enviado por correr estos días este niño es el que yo había dicho digo por toda España este niño lo había paseado era un niño un segundo hijo que a la madre le ayudé a amamantar y bueno estaba tomando el pecho y tenía un frenillo de esta índole pero cuando yo lo vi esto es de hace muchos años ya porque la madre le ayudó a amamantar y el niño pues tenía pues fijaos que tiene una simetría en la cara en las dos imágenes tiene una boca torcida cuando la abre tiene un callo de lactancia que arriba en el labio tiene un frenillo que le hace una muesca en la punta tiene un frenillo que impide subir la lengua hacia arriba y que abre poco la boca al tener el frenillo frena la lengua abre poco la boca pues bueno este yo lo pasé por esos 200 cursos diciendo veis el frenillo no molesta para mamar esto lo enseñaba yo con toda porque este niño tomó teta dos años y medio es decir que muy bien no me puedo dejar pero cuando me enteré de lo que era el frenillo me puse a buscar imágenes que tenía de él anteriores esta madre que era muy lista lo que hizo fue dar de mamar de una manera diferente a la que damos habitualmente y fijaos como tenía esta madre en el año 98 del siglo pasado es decir que hace ya 22 años 28 y 2 22 o 23 años fijaos lo que hacía esta mujer 22 años ella cogía y no le ponía no le separaba para que respirara bien el niño el niño lo tenía con la cabeza totalmente extendida hacia atrás y fijaos si miráis aquí el eje del pecho aquí no puedo dibujar yo pero se ve la flecha esta veis el eje del pecho le sale por la coronilla ella estaba pregando al niño para que la cabeza estuviera totalmente abierta hacia atrás bebiendo totalmente en porrón de la madre y ella hacía que el pecho le subiera más para arriba no sé si se ve aquí quiero que veáis que hacía así con el pecho para que el pezón le fuera al paladar y de esta manera el niño pues tomaba la leche con el frenillo que tenía ordeñaba por aquí debajo con la poca lengua que tenía ordeñaba lo suficiente para estar precioso y amamantando la madre ¿cómo se puede superar el frenillo? y por eso hay algunas que dicen que no hay que cortarlo si haces una posición a caballito y al niño lo agarres bien es posible tomar pecho mucho tiempo yo tengo algún caso muy cercano que han tomado teta cuatro años y que bueno pues a los siete ya llevaban aparatos en la boca y siendo profesionales del deporte y de la danza van chepados dices pues eso es una realidad que ocurre y siendo profesionales de ese tema entonces eso que ocurre y que está dictaminado yo no lo sabía hace 22 años que cuando empecé a trabajar con frenillos mi amigo Carlos me miraba como diciendo Luis estás loco que viene esto del frenillo y cuando hace 10 años yo ya cortaba frenillos y él me dejaba hacer porque nunca nos hemos peleado eso es una buena cosa y fuimos a ver a Kathy Watson llena que vino a Madrid fuimos a verla a Madrid y cuando volvimos pues él veía más frenillos que yo porque de muchas dificultades y bueno y estamos trabajando en ellos sin más yo creo que el creo que la charla es el curso ese que dio Kathy Watson llena en Madrid nos cambió la vida a todos sí sí mucho esta es la investigación mía es una investigación en el ambulatorio de Casaldefels donde corté frenillos y aquí me salió una incidencia de perdón perdón te diré cuánto salieron aquí en total de niños porque era un incidencia que dice aquí alta pero era muy alta porque los niños de los otros cupos se me venían a mí aquí sí que hubo un paso sí por eso te preguntaba esto pasó en Casaldefels pero bueno de hecho pues aquí están todos los niños que cortamos en un año y que realmente pues fueron muchos y que hicimos encuestas a las madres y está pues presentado en congresos sin más y estos son algunos casos que no sé si hay tiempo o que otra porque otra más cosa tenemos que hacer que no hay que esperar el diagnóstico de este niño es un niño que tenía un hermano mayor al que le cortó el frillo el cirujano en el hospital cuando empecé hace 17 años a cortarlo y cuando el niño pues es un caso que se ve muy claro nace el segundo hermano me busca la madre y el niño que viene a verme es este me han dicho que no tiene frenillo pero Luis quiero que me lo veas tú de estos son cientos los que veo y este niño pues fijaos que tenía un edema en los labios que tenía una simetría en la cara esta mejilla más gorda que esta que cuando lloraba tenía la lengua abajo a la derecha que no sube para arriba y que cuando le subo la lengua si miráis aquí abajo veis debajo de la lengua hay un puntito que hace que la lengua no puede subir para arriba le cortamos el frenillo se pone la mamá a amantar y le pregunto por el hermano mayor le digo oye tu hijo como va ah muy bien Luis muy bien resulta que el Eder el mayor tenía 3 años y le cortamos el frenillo cuando tenía 6 y el niño seguía mamando es decir que este niño tomaba lactancia en tándem cuando deis de mamar en tándem si el mayor ha tenido un frenillo al pequeño no le cuesta con lo cual al pequeño podría ser que no le cortáis el frenillo tengo unos cuantos amigos y amigas profesionales de la salud que al mayor le cortamos el frenillo que al segundo porque están la mamando en tándem no se lo han cortado y yo no he ido con una pistola a decir cortaselo porque el problema lo podrán tener si lo tienen alguna vez cuando empiecen a hablar o cuando salgan los dientes pero como no lo tengo científicamente demostrado hay que respetar su opinión y la respeto con mucho odio y esperamos a ver que pasa porque vamos a aprender todos a ver que se hace pero una cosa perdona que te ponga ahora en el este si de ti dependiera como lo que hacen del test de la lingüeña en Brasil si de ti dependiera de que se aplicara ese test de la lingüeña en todos los hospitales españoles ¿tú lo harías? debería de hacerse no lo digo yo solo en el hospital del mar otra publicación que va a salir pronto que también la digo fui a dar una charla hace tres años dos años y medio y una de las pediatras de allá muy maja muy buena resulta que se animó a cortar frenillos y se animó a estudiar los frenillos de los 1280 partos que tuvieron en el hospital del mar un 31% tenían quirólogos y esto ya no lo he hecho yo lo ha hecho una mujer pediatra ella Dios me libre una mujer que es una pediatra no es más que bueno pues que está cortando los frenillos y que realmente pues está hemos enviado a publicar esto a una revista internacional porque la incidencia es lo suficientemente alta para que empecemos ya de una vez a decir no o sea miramos a los niños en todos la anquiloroxia con el Hasselbacher el test de valoración de Hasselbacher el funcional o sea el morfológico lo hemos valorado y ha dado puntuaciones como para cortarlo ya no es el test de la lengüita es una herramienta de diagnóstico y con esta herramienta de diagnóstico nos puede gustar más o nos puede gustar menos pero se dice que hay que cortarlo cuando en un apendicitis un dolor de barriga hay 20.000 leucos y hay un Bloomberg positivo ningún cirujano se deja sin operar entonces con el Hasselbacher de una alteración de una determinación sale alterado es cuestión de plantearlo que los padres dicen que no hay muchos que dicen que no y yo no los persigo ya veremos y estamos viendo pues que algunos están llegando ahora pero yo lo que veo en muchas ocasiones es que la bebé por ejemplo lleva pendientes pero uy no cortarle la boca no o hay muchas algunas incluso y veces veces de que les parece demasiado agresivo atacar en la boca del bebé ya la ILCMC sufre lo de la madre en el pezón ya yo me pregunto yo yo no sufro lo de la madre en el pezón no no lo que sí que ocurre también y no no quiero o sea lo que yo veo en consulta y en cursos y todo esto es que sí que es cierto que hay algunas algunas anquiloglosis no perdón algunos frenillos cortos que no causan dolor ni problema porque o bien el pezón de la madre es muy moldeable o bien la madre pues lo que tú dices ya tiene un niño mayor que le está dando en tándem y sale leche ahí a borbotones y el niño solo tiene que abrir la boca para que le caiga leche y ya está pero para mí como yo ahora casi 55 años pues me lo tengo que cortar y cuando tú me digas que puedo ir yo voy lo dejo todo y voy y he sufrido durante muchos años este frenillo yo ahora sé que no es 100% porque nunca vas a saber si eso le va a causar ese problema lo que yo he tenido o no pero que hay muchas posibilidades que el problema va hasta allí que la piedra en el zapato la tienes que te vaya a causar una llaga o no es cuestión de probabilidades y como no somos adivinos pues dos cosas que quiero decir es decir de hecho con lo del frenillo esta charla va a ser válida para las sanitarias y el CBC les recomiendo dos cosas o que hagan el posgrado de lactancia que vamos a hacer el año que viene que ahí hablamos del frenillo largo y tendido o que grabamos un curso en Bitácoras que es una empresa que se dedica a hacer cursos y que ahí puse el porqué y el cómo y el qué para los sanitarios y para los que no son sanitarios que pueden ver el curso de Anquiloglosia y que ahí luego después que den opiniones y ahí hay referencias y espero que el libro lo tengamos pronto no digo mañana pasado porque cuesta hacerlo pero que estamos en ello de hecho pero ya lleváis muchos años ya con el libro ¿no? es que no yo he empezado hace pocos días a estar decidido a hacerlo porque es que la cuarentena me ha hecho registrar todo lo que tenía escrito tengo muchas cosas escritas pero como no las publico la gente no lo sabe con lo cual hay que publicarlas para que la gente se entere entonces pero el tema del libro yo he recordado al menos hace 10 años sí, sí, sí teníamos que haberlo hecho entonces pero la prioridad de la atención clínica y de la asistencia clínica es lo que ha sido en mí que yo no soy escritor yo soy médico generalista o pediatra generalista y soy clínico que es lo que toca y pues he trabajado con los pechos con mastitis he trabajado con los pechos con cánceres he trabajado con el frenillo lingual corto y con la lactancia oye, que no se me olvide lo de la posición aquella que me enseñaste para dar el biberón aquí así con la cabeza muy inclinada ¿por qué? de hecho de la misma manera de la misma manera que para dar de mamar no hay que dar de mamar así ¿por qué? porque así está chupando el niño y chupa el niño tiene que tomar el pecho de esta manera entonces si damos a un niño que está haciéndole alimentación artificial no hemos hablado de la postura al pecho que ahora hago un inciso en la postura acabo con este este niño que ya le habían cortado el frenillo se lo habían cortado pero de forma insuficiente a este niño mayor y fijaos cómo tenía restos de frenillo y cómo tenía los dientes de abajo torcidos que le pasa a los que tienen frenillo de adultos y esos adultos se te has comentado y cómo cuando le dije a la madre mamá pero a ti te hará daño en el pecho te dolerá me dijo no y con esto yo pienso que acabo ya lo del frenillo dice no me duele le digo a ver enséñame el pecho a la mamá sacó el pecho y fijaos cómo tenía el pecho esta mamá que no le dolía dando de mamar a dos niños y claro esto no le dolía a ella ¿por qué? porque cuando la vi la primera vez esta ceca ahí aquí girada era la herida que tenía en el pezón dando de mamar a su hijo de seis meses entonces este pezón enrojecido que seguramente es como el que tiene chesca o alguna otra que esté dando de mamar con molestias o con dolor pues eso no indica más que el niño está mal asido o mal pegado al pecho y esto pues es algo que hay que tener en cuenta entonces seguimos con lo de la agarre y la posición dar el biberón es una postura muy cómoda esta vení aquí te lo enseño para dar un biberón las mamás lo que hacen es que dan el biberón así el biberón está lleno si esto fuera un biberón está lleno y cae a la boca del niño por sí solo y el niño simplemente con chupar va saliendo de la leche ¿qué ocurre? pues que si el niño chupa así e intenta coger el pecho de la misma manera a la madre le hace por el pezón síndrome de confusión del pezón está descrito en todos los libros de lactancia que podéis encontrar por ahí y está muy bien descrito y así el EDC lo estudia porque sí es de síndrome de confusión ¿qué ocurre? perdona Luis que te contradiga pero recuerdo Adriano Catanio en el segundo congreso de fe de alma en Lérida que decía que no ellos habían estado trabajando mucho con bebés ingresados y tal y solo habían encontrado este síndrome en niños que ya tenían algún tipo de patología dile frenillo dile lo que sea pero bueno al final es lo que tú dices o qué es primero el huevo o la gallina ¿no? yo no lo sé yo no lo sé pero si yo intento beber beber de una caña así veo si intento morder la caña no me sale nada entonces la manera de succionar un pedón pequeño y esto con las ecografías se ha hecho fíjate que lo hicimos nosotros comparto otra cosa ahora espérate comparto otra cosa para que lo vean las mamás porque lo de Catanio lo dijo teóricamente no habían hecho ecografías sus maxilales bueno eso de las ecografías no lo recuerdo recuerdo que explicaba que lo habían visto con los bebés que tenían ingresados seguro que no seguro que no te lo digo yo porque esto es mucho más reciente entonces cuando voy leyendo lo que dicen aquí en Latinoamérica la iodación está en toda la cadena alimentaria por eso nos implementan a las mujeres lactantes sí pero en lo alto de las zonas en lo alto de las zonas del Perú y demás estuve con unas mamás con una sanitaria de México no hace mucho que se encontraban con zonas con bocio importantes todavía porque no todo el mundo tiene la cadena alimentaria la sal yogada y luego preguntan si antes de cortar el frenillo el bebé debe ser visitado por un osteópata o un fisio es que si está allí estar allí ¿no? como mucho puedes retrasar un poco yo lo que veo es que el osteópata y el fisio lo que hacen es terapia de la boca la terapia miofuncional que he aprendido mucho de ella en los últimos años ayuda a mejorar todo lo que es la musculatura de la boca y a moverlo todo de eso a eliminar el frenillo pues es posible que sí algunos estiran tendremos a Rosa Sampaio dentro de unas semanas ahora te digo exactamente cuándo el día 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 de julio tenemos una entrevista con ella y se lo preguntaremos yo hago los ejercicios que ella propuso a la hora de rehabilitar la lengua habrá que escucharla en su momento de todas maneras ¿cómo poner al bebé en el biberón? ahí está cuando enganchas el biberón si lo pones recto no funciona si al bebé lo pones en el biberón como tendría que tomar la teta es decir con la cabeza tirada para atrás el bebé abre más la boca y entonces el biberón le entra más profundamente entonces es más fácil que luego se reenganche al pecho ¿no? ahí está porque está abriendo más la boca y está haciéndolo de la manera más fisiológica que se puede hacer entonces yo recomiendo a los mamás que están dando el biberón que hay unos que son mejores que los otros quizá los únicos que intentaron demostrarlo eran los del medela pero que en el momento que le entra todo el biberón en la boca no me pagan viajes tampoco los del medela no además los del medela son como demasiado anchos ¿no? y son duros pero es que es como la teta es muy ancha y grande la teta no es una cosa pequeñita es grande entra así en la boca entonces al entrar un buen trozo de biberón o de teta en la boca ellos que lo han investigado pero no es el mejor el mejor es el que os vaya bien a vosotros pero esta es la postura entonces ¿qué ocurre? pues eso que hemos dicho antes que hay que desaprender cosas que tú has dicho las mamás habéis aprendido a coger a los niños así porque esta era la manera de dar el biberón llega un momento en que dices ahora me quiero cambiar y le voy a dar de mamar al pecho entonces lo que hacen es que giran al niño y el niño ¿qué hace? pues que baja la cabeza para mamar así la posición que estaba cuando veo a las madres que son muchas las que veo con la mano en el culo y con la teta aquí el niño en la cabeza y dando de mamar aparte que digamos los sanitarios que el niño tiene que estar en la muñeca que lo decimos aparte que en los cursos de formación las matronas lo dicen que lo dicen lo que hay que hacer es al niño y decirle mamá mira tíralo para acá 5 centímetros para que tenga el pecho aquí y la cabeza así tirada para atrás esto junto con el que al niño no hay que aguantarle la cabeza es que no se le vaya a romper la cabeza esto es lo que hacéis las mamás y que lo respeto porque es lo que hemos aprendido o lo que hemos mal aprendido en su momento entonces hemos de dejar la cabeza libre para que vaya todo lo atrás que se pueda y de esa manera bajando al niño 5 centímetros hacia los pies y haciendo así con la cabeza desaparece el dolor en una gran proporción de las madres en un trabajo que hicimos en The Shows con el dolor en el pecho bajaba simplemente con el cambio de posición de una media de dolor de 7 y medio los que venían bajaba a 4 con 2 de media el dolor cambiando la posición y cuando cortabas el frenillo bajaba a 0,5 ostras nos pregunta también Laura que esa forma de dar el baby es anti-casing que el bebé así no controla el flujo entonces no le acaba de cuadrar esa posición de ponerlo así porque entonces el bebé no es el que está controlando o te refieres de ponerlo así pero tú vas bajando no, no, no el bebé comerá lo que quiera y parará si el niño chupa chupará más y no dejará de chupar pero la leche irá cayendo no es como porque le ha de caer tiene un vacío y el niño tiene que masticar a ver si le has puesto una válvula en el este que le va estando ahí tranquilamente y sale toda la leche pero fíjate que el de Medellano no lleva válvula para que entre aire vale entonces en realidad en este sistema el propio bebé sí que controla no tienes que para como el base feeding sabes que tienes que bajar y volver a poder y no sé qué yo he dado pocos biberones lo reconozco lo mío no es dar biberón pero los que he dado y he dicho que tienen este sistema luego la adaptación a la de mamar es mucho más fácil sí, sí no, lo constato que en el caso este que te llevé y la madre le dio el biberón así bueno, continúa mamando y tiene dos años ya el niño era un problema vamos es lo que yo sugeriría no más sí, sí perfecto no sé si tenéis alguna pregunta más porque ya son menos 20 y ya vamos dice Laura dice el flujo no lo controla no estoy de acuerdo gracias igualmente no, de todas maneras esto hay que demostrarlo yo no lo sé yo solo sé que cuando lo he dado así ningún niño se me ha atragantado cuando lo han dado así las madres es que algo han controlado pero esto yo no lo sé esto es algo que quizá las madres que dan dan biberones que no tienen entrada de aire que va cayendo solo como son muchos de los que dicen es que es más fisiológico el de Oric Plinplan que no sé cómo lo llaman han inventado todas las técnicas antihípico antihipo anticólico esto yo no lo puedo afirmar y no lo afirmo Laura pero lo contrario que no me lo afirme nadie yo lo he visto y lo he ido viendo en esta madre que te llevé a la consulta porque tenía ese problema que no era de lactancia otra cosa así y la verdad es que me sorprendió mucho esa recomendación de poner la cabeza tan tirando hacia atrás y sí que veía pues que el niño iba parando y luego más y luego más y ahora la constatación es eso que hace un año y medio de eso o más porque yo me tenía tres semanas o cuatro semanas y el niño creo que va a hacer ahora casi los dos años y aún toma pecho o sea que no hay problema vale ¿quién sería mejor persona para valorar y guiarme para mejorar agarre y succión? la chesca ¿quién le puede valorar y guiar el agarre y la succión? alguien que sepa y tú que no te duela muévete las tigresas no aguantarían el dolor muévelo planealo pero si tiene una retrognatia y si tiene valora busca la página web del finillo lingual punto com y mira alguien que sepa ahí cómo va y que te vea cómo te ayuda me es igual médico pediatra no pediatra y LCBC asesora de lactancia lo que ha comentado ahora mismo la Laura depende de donde vivas si vives en el polo norte tendrá que ser una esquimal al final también es lo que dices que ya vaya probando diferentes posiciones porque muchas veces también hay ese ese roce porque no está bien colocada por la cabeza que no está no le hicimos una entrevista a José Luis el de Aupal el que hizo la entrevista la charla el otro día en ACPAM y también decía que según el parto y según esto pues tal vez puede tener un tortícules o algún movimiento que esa posición no le permita mamar bien y en cambio otras posiciones pues sí que pueda mirad estas fotos que me llegaron estos días de estando aquí en distancia aquí sin más entonces son fotos que me han llegado que me las he descargado hoy y que os las enseño pero vamos no sé si las estáis viendo ahora este es un niño que me enviaron las madres no las vemos Luis no lo veis no, comparto con vosotros espérate que la tengo que irme con esto aquí y ahora tengo que compartir tengo que volver a salir espera que las abro todas y las abro todas a ver tenemos 10 minutos eh Luis que tú tienes algo a las 8 sí, sí, no pero espérate miro te enseño esas 3 de aquí que son realmente para verlas este es un frenillo que no vale la pena y hago este de aquí que es este de aquí aquí está este de aquí mira, estas son las más que yo enseñaría ahora que haré de abrir otra vez aquí volver a compartir la pantalla y hago estas 3 de aquí que es no sé qué pasa ahora contigo que no me sale lo que te salía antes vaya aquí está compartir ya pero no me sale ahora no sé por qué razón no me sale aquí estás tú regreso a la reunión aquí está compartir pantalla ahora al final aprenderé a hacerlo funcionar fíjate este niño que estaba en caballito sí ¿veis este crío que hay aquí? sí este niño que se ve sí fijaos el pecho de la madre le sale por aquí debajo y el niño tiene la cabeza hay que girar la cabeza totalmente hacia atrás y la madre le pone la mano entre aquí en la nuca con lo cual el niño no puede tirar la cabeza para atrás si estuviera la madre tumbada boca arriba y no le aguantara esto la naturaleza presionaría el cuerpo de tal manera que la cabeza quedaría totalmente extendida eso sería lo fisiológico y si miramos esta otra es esta de aquí has quitado el compartir pantalla pues voy a compartir de nuevo aquí está esta de aquí es que he cambiado la pantalla aquí está ¿ya está? aquí está esta de aquí así si miráis aquí quizás no se ve muy claro ¿la veis ya? no ¿no la veis? no aquí no ahora le pongo compartir ahora ¿veis? fijaos el eje del pecho le sale el niño por la oreja está girado mal girado esta hubiera estado mejor si la horizontalizamos bueno es igual tranquilo ya al revés ahora ya está ¿veis esto? si miráis desde el pecho entonces ¿tú no estás de acuerdo con los cojines de lactancia? es que yo antes si te va bien pruébalo si te va bien pruébalo si no te va bien no lo pruebes yo cuando empezaron los cojines hace 18 años me vinieron a ver un modelo de cojines para que hiciera representante de ellos y si me hubiera ese representante hubiera ganado más dinero pero a mí no me parecieron lógicos en aquel momento y ahora hay madres que les va muy bien y hay madres que no sin más entonces el otro es este este niño que tiene un frenillo muy claro y este es el niño que tiene pues una muesca en la punta y un frenillo aquí detrás que había ido a ver a mucha gente que no tenía frenillo pues ya está hay otra cosa que antes que se me olvide en un congreso de estos que voy hubo una no recuerdo que era pero era un sanitario o un catedrático o algo así que comentó que la incidencia más elevada de frenillos ahora o sea porque había gente que decía no puede ser que hayan tantos porque si no la humanidad no hubiera llegado donde estamos ahora entonces este me decía que el problema la mayor incidencia de frenillos ahora era debida a un elevado consumo de ácido fólico que de la misma manera que se cerraba la espina bífida también evitaba que esto se abriera y lo he estado estudiando pero creo que hay gente que lo está investigando pero no no ha publicado las opiniones decía ayer el el guayó me dijo que cada uno tiene una cada uno tiene una entonces yo no tengo ninguna opinión y lo que digo es que no está demostrado científicamente y como no está demostrado no voy a opinar ni a favor ni en contra habrá que estudiarlo como otras tantas cosas vale muy bien pues ya estamos ¿alguna pregunta? Luis diagnosticó a mi hijo Sergi de 7 meses un frenillo corto durante el confinamiento y quería darle las gracias ya lo intervinieron y cada día está mejor esto lo dice Nuria vale gracias ese es de los que vimos así por telemático ni más que bien que bien y cuando vuelves a a a a a tu consulta a yo ya estoy de alta seguramente este sábado empezamos y ya estaremos trabajando normal y hay que avisar de que pronto podremos hacer frenectomías con láser que ya estamos poniéndolo en marcha y que cambiará un poco la dinámica de todas las cosas ya veremos qué pasa muy bien porque es diferente entonces según si utilizas la rehabilitación es otra habrá que estudiar porque no lo hemos hecho nunca entonces habrá que estudiarlo pero la cirugía es menor el riesgo de sangrado es mucho menor y es otra manera de tener la cosa que bien la herida la herida queda colada completamente desde el principio sí 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 pues nada pues muchísimas gracias por tu amabilidad en dedicarnos tu tiempo y también muchas gracias a todas las demás a todas las que habéis dedicado estas casi dos horas en escuchar a este monstruo ¿no? a este si queréis alguna cosa más hay dos cosas que damos información una es la página web del fenillolingual.com que ahí hay mucha y que vamos a poner más datos cuando empecemos a trabajar con el láser y la otra es la salud familiar que ahí hay cosas antiguas pero habla de vacunas y habla de tiroides y habla de algunas otras cosas más que son interesantes para que la gente las vea Otro día tenemos que quedar para hablar de tiroides Pues nada pues muchísimas gracias a todos y si creéis que a alguien le puede interesar esta charla o las que hagamos o las que ya hemos hecho pues suscribíos en nuestra página web que es crianzanatural.com barra podcasts punto asp y nada nos vemos en las redes sociales de las próximas charlas y nada hasta pronto y muchas gracias a todos chau